Yo sé que soy un cabrón Que no merezco tu pelo Te juro que no es mi intención Pero si escucho esta canción Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que se pade Que el corazón te destroce Otra vez Yo sé que soy un cabrón Si quieres aprender no me conoces Otra vez Otra vez no cumplí Otra vez te fallé Otra vez te mentí Otra vez me toca hacer el malo Lo que vale en la flor y lo regalo Si soy culpable de tu dolor Y por mí ahora eres peor No quieres que más nadie te hable de amor Pero yo te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que te deseo Y el corazón te destroce Otra vez Yo sé que soy un cabrón Si quieres pa' que no me conoces 心 de de algo Lo que me富士, que te tombale No idioma Lo que tu хочешь Un cabrón Los cabrón Se sonró Lo que tem Yo sé que procuró Noặng Ni cuando el ¡Suscríbete al canal!